Muchas gracias. No puedo empezar esta intervención sin decir que, mientras nosotros estamos aquí reunidos a las puertas del CIE de Aluche, a pocos kilómetros de aquí, hay una protesta donde están varios de mis compañeros contra la intolerable existencia de estos centros de detención ilegal que atentan contra los derechos fundamentales y donde se retiene contra su voluntad a miles de personas cuyo único delito es haber nacido en otra parte. Ya ni siquiera voy a invocar los principios fundamentales del derecho internacional o de los derechos humanos. Por dignidad y por memoria, con los millones de exiliados y exiliadas, de refugiados y de migrantes contra su voluntad que ha tenido este pueblo y que ha tenido este país y que tiene hoy en día incluso a millones de sus compatriotas en el extranjero, nuestro grupo parlamentario exige una vez más que se cierren los CIE ya y que se ponga fin a esta vergüenza que nos asola en el corazón mismo de nuestras sociedades. Señor Eguidazu, voy a ser duro en mi intervención, pero la dureza no estará ni en el tono ni siquiera en el fondo de lo que diga. La dureza creo que está ahí fuera y está en el menosprecio sistemático a los valores fundamentales de una sociedad, la nuestra, y de un proyecto, el proyecto europeo, que se quiere justo, que se quiere solidario y que se quiere responsable con el tiempo histórico en el que vive. Presidente, usted nos ha comentado el orden del día de ese consejo, hablando de migrantes, cuando estamos ante una crisis de derechos humanos y de refugio, hablando de modelos comerciales, aunque en un gesto freudiano, y ya se lo han afeado algunos de mis compañeros que me han precedido, ni siquiera han mencionado la palabra Z, y de Rusia como sinónimo de una política exterior completamente desnortada e incapaz. Voy a empezar por el capítulo comercial. Artículo 94 de la Constitución Española. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales. Previa autorización. El viernes pasado, un Gobierno en funciones autorizó la firma del Tratado Comercial con Canadá. No es un Gobierno en funciones, porque, si lo fuera, respetaría lo que dice su propia ley de gobierno. Es decir, que un Gobierno en funciones tiene que limitarse al despacho ordinario en los asuntos públicos, salvo casos de urgencia acreditada. Estamos ante un Gobierno prácticamente en rebeldía, porque ustedes no han acreditado nada. Ustedes no han informado a este Parlamento del estado de esas negociaciones. Ustedes, aquí, como representantes de la ciudadanía, ni siquiera hemos tenido conocimiento por vía formal de los contenidos de un tratado, que no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional Alemán, que no es un acuerdo comercial, sino que tiene carácter constitucional. Esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional Alemán, que va a modificar la personalidad constitucional de los Estados miembros. ¿Por qué? Al menos por tres razones. Porque este es un acuerdo que infringe, agrede, limita o vacía, incluso podríamos decir, el principio de soberanía, generando organismos que van a estar por encima de los poderes públicos, pero con capacidad reguladora sobre ellos, sin que exista en ningún momento, digamos, una legitimación democrática de esa transferencia de soberanía. Es un acuerdo que quiebra el principio de igualdad y el principio de tutela judicial, porque genera jurisdicciones especiales para las empresas multinacionales, por encima de nuestros tribunales ordinarios y sin que tengamos capacidad ninguna de control democrático sobre ellas. Es un acuerdo que choca violentamente con el principio democrático, porque genera instancias no elegidas que van a tener la capacidad de imponerse sobre los representantes de la ciudadanía libremente y legítimamente elegidos mediante las urnas. Cada vez que un Gobierno local, autonómico o estatal quiera regular en el futuro cuestiones relativas a los derechos sociales, a los derechos laborales o a los derechos medioambientales, alguno de estos órganos no elegidos, sin control democrático ninguno, sin transparencia ninguna de las deliberaciones y sin mecanismos de apelación posterior, podrán venir a limitar su actuación. Cuando queramos regular el fracking, la seguridad alimentaria, la pobreza energética o, por ejemplo, cuestiones de política fiscal, cuando, por ejemplo, salga elegido un Gobierno en este país que reivindique algo tan escandaloso como que las empresas multinacionales paguen impuestos allí donde generan sus beneficios, no como las 300 multinacionales que estaban pagando menos de un 1% de impuestos sobre su actividad gracias al escándalo Juncker, al que seguimos apoyando como Gobierno, por supuesto. Cuando un Gobierno quiera pedir eso, vendrán organismos no elegidos a limitar, a cercenar o a reencauzar y rearticular su capacidad legítima para tomar decisiones. Este es un acuerdo que impone la liberalización de la contratación pública con los efectos que eso podrá tener sobre los proveedores locales, sobre las pymes y sobre los sectores productivos estratégicos de nuestra economía. Es un tratado que impone la liberalización de los servicios financieros, ni más ni menos que después de la crisis del 2008, cuando una clase financiera criminal y sin control ninguno estuvo a punto de arrojar este continente al abismo y todavía estamos pagando las consecuencias de esa crisis. No hemos visto entrar a un solo banquero en prisión, pero, sin embargo, sí vemos cómo viene un tratado que nos dice que tenemos que liberalizar los servicios financieros. Es un acuerdo que dice que tenemos que avanzar en la privatización de los servicios públicos y menciona específicamente los centros de cuidados y de atención a la tercera edad y que inciden mecanismos que van a hacer imposible la desprivatización de servicios ya privatizados como, desgraciadamente, estamos experimentando en muchos de los ayuntamientos de este país donde resulta casi imposible deshacer los contratos blindados con los que se ha trasvasado dinero, recursos y servicios públicos al capital privado. El impacto de este tratado será irreversible sobre nuestro tejido productivo, sobre el medio rural, sobre las pymes, sobre sectores estratégicos y sobre la realidad precarizada de la vida de grandes sectores de nuestra población. Yo le pregunto, señor Eguidazu, ¿quién le ha dado a este Gobierno el mandato para generar una justicia privada para las empresas multinacionales? ¿Quién le ha dado el mandato para vaciar la capacidad democrática de nuestros gobiernos locales, autonómicos, del Gobierno estatal? ¿Quién le ha dado el mandato para malvender nuestros servicios públicos? Y yo se lo voy a decir, no se lo ha dado nadie, porque estos acuerdos están siendo negociados en secreto y están siendo negociados contra la voluntad de los Parlamentos y contra la voluntad de la sociedad civil y de la ciudadanía europea. Tres millones y medio de firmas contra estos acuerdos comerciales que han sido desoídos por la Comisión Europea. Decidió organizar una consulta a ver qué le parecían a la ciudadanía europea los mecanismos de resolución de diferencias y resulta que el 97% votó en contra, no se le volvió a hacer caso. En este país, el Parlamento de Extremadura, el Parlamento de Baleares, el Parlamento de Cataluña, más de mil municipios se han declarado en contra del Zeta y el Gobierno lo aprueba, un Gobierno en funciones en un Consejo de Ministros sin dar explicaciones. Los sindicatos, las organizaciones sociales, ecologistas, agrarias, las pymes, la Asociación de Jueces Europeos, jueces para la democracia, todos se han manifestado contra este tratado que ha sido concluido sin participación ni control democrático ninguno, violentando en ocasiones el propio ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Y, sin embargo, un Gobierno en funciones el viernes pasado autoriza su firma sin ni siquiera considerarse obligado a pasar antes por esta Cámara. Señor Eguidazo, el Gobierno no puede firmar el Zeta. Ahora, tráiganlo al Parlamento y sometanlo a consulta con nuestro pueblo antes de tomar decisiones que van a afectar decisivamente a su soberanía. Si ha traído usted, aunque de manera, digamos, bastante superficial y poco novedosa respecto a su última comparecencia, los resultados de la gestión de la crisis humanitaria y de personas refugiadas que hay en este continente y cómo vamos a enorgullecernos de ser los quintos de un ranking que pasará a la historia y a la memoria de este continente como uno de los momentos más vergonzosos de nuestra historia. De los casi 16.000 refugiados comprometidos por el Gobierno para su reubicación y reasentamiento, usted ha dado la cifra de 396 reubicados y 279 reasentados. No voy ni siquiera a cuestionar esas cifras. Sencillamente creo que hablan por sí solas y es un silencio vergonzante el que producen. Además, este Gobierno ha rechazado el 69% de las solicitudes de protección internacional que se cursaron el año pasado en nuestro país. Mientras tanto, usted nos comunica la agenda del Consejo Europeo, que incide en los mismos principios de siempre, militarización de las fronteras, externalización del control migratorio, conclusión de acuerdos con países que violan sistemáticamente los derechos humanos, condicionando inversiones y transferencias de capital. Y lo que es más vergonzoso todavía, subordinando la cooperación al desarrollo, a que estos países y estos gobiernos cumplan esa función para convertirse en gigantescos campos de retención para intentar contener lo incontenible, que es la miseria, que es huir del dolor, que es intentar buscar un lugar donde sobrevivir. Claro, el acuerdo con Turquía, y ni siquiera entramos a valorar sus contenidos porque ya los hemos discutido aquí, ha generado que las rutas sean cada vez más mortíferas y más peligrosas. Y, de hecho, habiéndose reducido en un 30% las cifras de personas que han atravesado el Mediterráneo en los primeros nueve meses del año, ya hay más muertes que en todo el año pasado. No es una gestión de la que enorgullecerse. Mientras tanto, todo esto, usted lo dijo una vez que compareció aquí, que se trataba de intentar generar mecanismos excepcionales para garantizar el orden, lo que está generando en Europa es que crezca sin parar el monstruo de la xenofobia y el fascismo, que la internacional reaccionaria se extienda por todos los países del centro y el norte de Europa y que cuando los países mediterráneos intentan reaccionar para generar un polo opuesto a esa hegemonización por parte de un discurso preautoritario y prefascista de la cuestión de las migraciones y los refugiados, resulta que el señor Rajoy tiene cosas más importantes que hacer que ir a hablar con sus homólogos europeos. La Unión Europea, en su política exterior, se está demostrando completamente incapaz de mediar o de aportar soluciones para conflictos bélicos y crisis humanitarias en cuyo origen está profundamente implicada. Siria, Afganistán, Libia, etcétera, 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 Irak, no son crisis meteorológicas que hayan estallado de la nada, son el resultado de una política exterior que oscila entre la impotencia y la convalidación de una deriva belicista que no parece detenerse y que no conduce a lugar ninguno. Señor Guidazu, le voy a preguntar, ¿la política de sanciones hacia Rusia, la política de ampliación de la OTAN, la política de confrontación que se ha seguido permanentemente con Rusia en lugar de buscar vías de diálogo constructivo en qué ha beneficiado a la situación en Ucrania o en qué ha beneficiado a la situación en Siria? Resulta que el establishment europeo se lanzó en un movimiento nostálgico de la Guerra Fría a la cruzada para civilizar Rusia y lo que estamos consiguiendo es barbarizar Europa hasta niveles que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Esta Europa sin identidad, sin proyecto y sin futuro, esta Europa de la que se van socios fundamentales, esta Europa que es incapaz de aportar certezas de hacia dónde vamos, esta Europa que es incapaz de defender los derechos fundamentales que están en el corazón del proyecto que nosotros defendemos, es una Europa que ahora mismo produce vergüenza, señor Guidazu. Y yo le digo que el Gobierno al que usted representa es responsable de no estar a la altura del momento histórico en el que estamos y es responsable de no estar a la altura de la voluntad de una sociedad plural, diversa, madura, democrática y solidaria que está comprometida con el proyecto europeo para evitar precisamente que caiga desangrado ante los peores fantasmas de su pasado. Nosotros y nosotras, desde nuestro grupo confederal y con los millones de voces que tenemos detrás, no nos vamos a resignar y vamos a seguir peleando día a día y semana tras semana para defender la mejor herencia que tenemos de las generaciones que vinieron antes de nosotros, la defensa de los derechos humanos, la defensa de un proyecto de fraternidad entre los pueblos de Europa y la defensa del principio de solidaridad que, desgraciadamente, mañana, cuando empiece ese Consejo Europeo, se va a ver pisoteado una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bustundi.